Muy buenas gente, que tal estáis? Bienvenidos a Resident Evil Revelations 2, soy Morzán Y bueno, vamos a jugar las DLCs, que no los traje al canal, los tenemos por aquí, los episodios extra La lucha y mujercita, vamos a ir con el de la lucha A ver que ponen habilidades Vale, estas son las que hay ya Nuevo juego Un desafío moderado Vamos a ponerlo, es que fácil, fácil no es moderado en realidad Y moderado no es fácil Vamos a ponerlo en fácil Que eso de superviviente es una demasiado chungo, no? No tiene un término medio Bueno, en lucha moira no perderá los objetos cuando pase el capítulo Porque creo que ponía A ver, estamos con moira Si es más que nada, tengo muchísimas ganas de verlo Porque ya sabéis que soy super fan De la serie Resident Evil De la saga, mejor dicho Y los tenía ahí de cuando me compré el juego y no los he traído Así que a ver De qué van Hombre, están los rusos Mis amigos Genial A ver, a ver ¿Dónde vas? A tomar el sol Bueno, así que es con moira Rasputín Oh, lo que le ha dicho Me largo Me largo ¿Dónde ibas? ¿Será de cuando le caen los escombros? Supongo A ver ¿Qué nos contará, no? De la historia de moira Ya veremos Entiendo que están en Es la isla esta Ah, no Es como otra aventura De seis meses O sí Es cuando Huye Claire y se queda moira aquí Sí, ¿no? Tiene pinta de qué es eso Cuando Moira La damos por muerta Y Claire se pira Al hospital Y luego ya viene Barry Que sabéis que pasan los seis meses Sí, tiene que ser eso Vale, pues Por fin sabremos Qué le pasa a moira En este Intervalo de tiempo No sé cómo serán de largos Los episodios extra Estos Sí ¿Veis? Es en El momento que se separan Pues sí Se supone que Joder La aplasta una de rocas No sé cómo sobrevivió Con las rocas Que le caían encima Ah, bien Ya mejor usar armas Qué bien Súper majo Mirad, va súper destrozada En este episodio Necesitarás raciones Para reintentar una misión Fallida Puedes obtener dichas raciones Cazando animales Si no tienes suficientes raciones Para continuar Será el fin del juego Lo que significa Tu partida guardada En este episodio Será eliminada Guau Ok Yan, yan Vale, vale Ah, te voy a cazar Joder Es que realmente No me acuerdo ya Los controles Es una putada Oh, toma ya Pero por qué odias las armas Tronca Ya no os lo explico Porque las odia Me ha llamado Barry Porque le ha repetido Lo mismo, ¿no? Que el padre No hay más bichos, tío Han puesto el tiempo ahí Ya me han rayado Eh, mirad Conejos Perfecto Perfectísimo Eh ¿Le he dado? Sí Si no No le di Puto conejo ¿Dónde estás? Qué bien oye Toma ya Se va la palanca todavía A ver si me gusta Moira No sé si el objetivo Es llegar Con cinco raciones O qué Vale ¿Qué? 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 Por ahí sale en verde Este punto, tío Bueno Lo que tiene Tenía que haber jugado Estos episodios Justo cuando terminé Los juegos Pero Como soy así Que lo dejo Y lo dejo Porque será No me acuerdo De la mitad Las cosas Dicho esto Vamos a darle caña Vamos a seguir dándole caña Ya veis A ver ¿Dónde hay conejitos? Conejitos Conejos Ratas Lo que sea Prefiero comer conejo ¿No? Allí, allí hay uno No, no le he dado Cabrón Vale Y hay otro por aquí Pero ya le he perdido Bueno, tenemos tiempo Todavía quedan nueve minutos A ver A ver A ver A ver Si va alguno Bueno En teoría es mejor Ir despacio Pero claro Me pone una cuenta atrás Y yo corro Como un cabrón Mirad ese Mirad ese Buena Coño ya Tenía que haber reventado ¿No? Con la palanca ¿Otro? El mata conejos Loco me van a llamar Ríete tú de Del mote de Jimmy Lannister De mata reyes Voy a acabar con los conejos De la isla Así que van a comer ¿No? Dice Caza tu propia comida Flipas ¿Será por aquí al final? No Esta es la caseta De la que hemos venido Creo ¿Verdad? Eh Perfecto ¿Un perro? ¿En caso no? Miradlo Vale Este no, ¿no? Atención ¿Vas a dejarme disparar O vas a seguir dándome el coñazo? Que grande es Moira, eh Así que también puede comer los insectos Vale Tengo que concentrarme Como puñetas la cogía Claire ¿He matado a él? Se lo he dado uno Qué putada ¿Y el otro qué? Ha pasado la valla Vale, avancemos Ojo, ojo Ojo ratas La otra, huido Aquí puta rata Hostia Susto Carne de serpiente Vale Una escopeta Que se levanta el zombie Que haya por aquí Vale No he acordado Cómo se ponía esto A ver He escrito en ruso No me lo puedo creer He salido con vida No sano y salvo Pero aún vivo Todavía no he conseguido Procesar lo que ha estado pasando aquí Todo eso de asustarnos Y todas esas pruebas y juegos Ha sido una locura Me he encontrado con unos tipos en el bosque Pero no me creen No puedo culparles Yo tampoco me lo creería Después de todo ¿Quién se atreve a contradecir A nuestra salvadora? No puedo hacer esto solo He ido a la torre de comunicaciones He intentado pedir ayuda Pero no he podido conseguir ninguna señal Estamos solos Si no conseguimos comunicarnos Con nadie estamos listos Salvadora Ni hablar Es el diablo Muele cabrón Se levantará ahora Es que como si lo supiera En cuanto mueva esto Se puede mover ¿verdad? Esto se tiene que poder mover Ah, no, pues saltamos por aquí No Tampoco Ah, vale, vale, vale Estoy haciendo el tonto Porque hay una puerta allí Joder, Cristo soy El puto amo me llamaban Vale, bajemos Perro de estos Cabrón Joder Anda, que pegarme un bicho de estos Cuando me tenga que curar Lo voy a cagar Porque no me acuerdo Que botón era Pues nada Por aquí Hombre, hay Por ahí otro camino Vamos a investigarlo Rápidamente Que a lo mejor hay cosas En esta casa Coño Mira, sí Cabronazo Hijo de puta, tío Hijo de perra Vale A lo mejor en algún momento Ya que me lo conozca Pues hago un vídeo entero En modo desafío A ver qué tal Esto no me deja pasar, ¿verdad? Esta no podía pasar ¿Y cómo no me deja subir? Qué puta mierda Un cóctel Vale Me voy haciendo Me voy haciendo Gente Con los controles Tiene que haber jugado yo solo Al juego normal Y así me habría vuelto a A hacer y lo voy a traer Pero bueno Es lo que hay Eh La rata Esta es que se escapa, ¿sabes? Con ese rafagón ¿Aquí hay algo? No No hay nada de nada Joder, hay que avanzar un huevo, ¿no? Me quito el vestido ¿A qué puerta, loco? Ah, esa de allí Vale A ver qué tenemos por aquí ¿Qué es esto? Cóctel Bueno, una bomba Mira el puto conejo Se ha ido No me dio tiempo Me van a salir bichos ahora, eh De estos más chungos A ver, a ver, a ver Mira, ahora ya hay uno ya ¿Por dónde salen? Vale, ahí detrás está Uno fuera ¿Vienen? Uno menos Vamos, coño ¿Esta quien dispara? Con su rifle Toma ahí, batadón Vale Habrá que hacer el puzzle de aquel Si, ¿no? Esto tiene pinta de estar más cerrado Joder Pero esto es para hacérselo De seguido Rápido Vamos, vamos, vamos ¿En qué momento? Si me ocurre grabar esto ¿Ve? Vale Vale Se lo hemos esquivado Genial Hostia Vale Dale, dale caña Dejale, coño Tu casa ya Te voy a caer Un ratita No puedo ya Vale, vamos full de comida Así que una cosa menos Ojo, ojo ¿Qué hay aquí? ¿Con quién se ha pegado, tío? Ah, con el perro Me llevo la hierba Ajá, muy bien ¿Tenía que usar eso o qué? Genial Genial, genial No, sube, sube, sube ¿Cómo que yo lo abro? Si no hay que usarlo Ah, qué bien Que haya que finalizar la caza Joder, si me he medio retrasado Qué divertido Tu cortar carne Joder, podía haber acabado un minuto antes ¿No? Por lo menos Espero que me den más puntos Por haber matado al tocho ese No podía soportar ni un segundo más Con un tipo metiéndose conmigo Creyéndose que es mejor que yo Hombre En eso sobrevivir Quizás sea mejor Me dijo ¿Para qué? Enfréntate a la realidad Pone acento ruso como yo Es buenísima, muy tal Pero yo no estaba dispuesta a rendirme Aún no Todo lo que pensaba era Todo lo que pensaba era en mi padre La vida En mi padre En Barri Oh, pobre Moira Al final se arrepiente ¿No? Un poco de todo De lo que pasó con su padre Y la hermana Y demás Ah, así que bueno Se puede continuar No sé cómo será Cuántas pantallas habrá O qué Espero no sean muchas Es que no lo sé De verdad Ah, mirad El mapa este En el que íbamos con dos Muy, vamos siempre con dos Pero aquí había que hacerlo Por arriba y por abajo De las pasarelas Y eso Vale, vamos a hacerlo Más a full, eh A ver si soy capaz ¿Qué dice tú traerlos aquí? Vamos, Moira, tía Eres muy grande ahora Restante 17 Elimina todos los enemigos Perfecto Cabrón ¿No tengo balas? Sí Hostias Coño ya Recarga, recarga esto Ah, es que saltan de arriba Vale, yo quería avanzar ¿Sabes? Es que el rifle pega más Anda Toma, hay patado en la boca Y con la palanca Dí que sí Vale, estoy a tope Mancemos, ¿no? Vale, munición Bueno, me apetece mucho Hacérmelo en difícil, eh Fijaos lo que os digo Ahora que lo he visto Y tal como es Va, por ahí no se puede pasar Me tendría que haber quedado allí, ¿no? ¡Eh! Me cogió Tendría que haber quedado atrás Que era un espacio Mucho más abierto Vale Vale, fuera Vamos a intentar volver allí Me apoya Joder Un error Me he metido aquí Un error muy grande ¡Anda, loco! Vale Vale ¿Vienes? Sí Nos quedan esos dos Oh, guay Recarga Sí, está recargada Vale Vale, eso está fuera ya ¿Qué te pasa, eh, chaval? Tengo que recargar Vale Ya está, ¿no? Corremos hacia la puerta ¿O qué? Venir más, dice ¿Cómo subo? ¿Cómo subo ahí? Ah, mira Sube solo Vale Va avanzando Tiene el arma escondida Hice, hijo de puta Consigue el arma especial Vamos a por allá ¿Dónde puede estar? ¿Te abres o qué? Vale Hombre, se estaba de Da la vuelta, tío Esto no vale Bueno Perfecto Ah, tengo que ir para allá Que bien ¿Me ha matado? Buah Ya ves Sube Sube por aquí Armas Bueno, arma Munición ¿Quién hay? ¿Quién hay? Uy, viene este Vale Dios Comete el rifle ¿No? El notas Este Muy buena Pura Te muera Vale Avanza Avanza Una hierba Rica No puedo saltar ¿Verdad? Ah Me dejó una hierba Allá abajo Qué putada Joder La serpiente Mira que la he visto Cabrona Vamos full de comida No me gusta Tu arma especial Vamos a gastarle Las balas Y ahora Cambiamos Vale Me cae un tiro Con esta escopeta Me refiero a la otra Es más Tocha Perfecto Vamos a por la mía Putos locos A tu casa Ojo Me ha tirado aquí Viene por todos lados Vamos Vamos Rompe Tengo que matar A 30 Vale Hostias Ya está La plaga del otro Un tiro ¿No? Me cago en Tu vida Una mierda Esta No Uf Uf Hierba Otra cosa De estas Vale Bueno 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 A ver Que salte ese Que ya rompe la caja ¿Eh? Hostia Chaval Hostia Tres Tengo calculado Venga Que falso Loco O sea ¿Cómo puedes ir tan falso? Habéis visto ¿No? Ha hecho el gesto De dispararlo De disparar De usar el Ha usado el machaque Ese que hace ¿No? Con la maza Y me lo ha esquivado Y se ha movido En notas No jodas Buf En toda la cara ¿Saltó alguien? No, ¿no? Wow Con todo munición ¿Eh? Tendría que avanzar Invitado especial Dice Me cago en todo Te van a dar por el culo Quiero un rifle De francotirador ¿Por qué no tengo? ¿Pero qué haces el loco? Te va a dar un golpetazo Cabrón Ah, no me deja recargar Hostias Hostia puta ¿Dónde me he metido? Esto que explota Corre, corre, corre Huevo Dale Dale En toda la face Rompe esto Vale Vamos, vamos Este ha caído Hostia Hostia Que me ha dado por detrás Me cago en el Qué malo eres, cabrón Cúrate Tiene detrás Patadón Y con la esta Con la palanca Ahí te quemes Joputa Bien, bien, bien Joder Queda otro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está Uf Se acabó Dice Madre mía Mola Está guay Ya os digo Esto En algún momento Me lo cepillaré en difícil O sea Porque es la primera vez La realidad Que me concentrara en sobrevivir Y no sabía ni cómo coño iba Escucha Me prometí a mí misma Que lo haría mejor Que me esforzaría Si la isla Seguía siendo más fuerte Que yo Nunca conseguiría escapar Vale Pues yo creo que lo dejamos Por aquí Llevamos un buen rato Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Podéis comentar Podéis suscribiros al canal Si sois nuevos Podéis dar un like Que apoya un montón Nada más Gracias por verme Hasta la próxima Chao Chao